Con el compromiso de mantenerse unidos a la vanguardia del movimiento artístico, celebró la filial holguinera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba sus 35 años de fundación. A propósito del festejo, se reconocieron a creadores e intelectuales holguineros, fundadores de la organización y además dieron la bienvenida a nuevos miembros. Francisco Rosaval Verdez, fundador del canal Telecristal, recibió la condición artista de mérito del Instituto Cubano de Radio y Televisión por su trayectoria como maestro de varias generaciones, con valiosos aportes a este medio. También durante el encuentro fue entregado el sello 60 aniversario de la UNIAC a diversos artistas que han incidido en la vida sociocultural de la ciudad de los parques. Y se recordó la impronta de los creadores que ya no acompañan físicamente a la vanguardia artística. Con la presencia de las máximas autoridades del gobierno y el partido en Holguín, varias instituciones y organismos reconocieron la labor de la UNIAC en la provincia, merecedora de la condición de centro martiano por el Sindicato de la Cultura. Un espacio de homenajes y reconocimientos a la organización que desde 1983 contribuye a mantener la ciudad como una de las principales plazas culturales del país. Rafael Oramas, Numi Marrero e Ivette Tejeda para el Sistema Informativo. Gracias.